Hoy queremos hablar de salud y solidaridad. Una buena mezcla. Por eso tenemos como invitada hoy a Inma Preciado. Ella es la presidenta de la asociación Fibro Espí. Bienvenida, Inma. Hola, buenas. He querido remarcar Fibro Espí, que hay quien lo dice mal y dice Fibro Espí. Sí, la verdad que sí. Fibro Espí. Muy bien. Nos vienes a presentar un espectáculo solidario de flamenco. Cuéntanos, cuéntanos un poquito este espectáculo, cómo va a ser. Bueno, lo hacemos porque queríamos recaudar algo de dinero, es la verdad. Claro que es necesario para la asociación. Entonces tenemos unas personas que conocemos que lo hacen muy bien, que bailan mucho, muy bien, que vienen del Instituto del Teatro de Barcelona. Fantástico. Y bueno, no han terminado la carrera esta. Y dijimos, vamos a tirar para adelante y a ver la gente que se apunta. Y la verdad es que hay mucha gente que se está apuntando en que no puede venir por el motivo del Día Mundial de la... Bueno, el Día de la Madre. Claro. Nosotros que lo íbamos a hacer el día 12 y el día 12 las elecciones no... Sí, no ha permitido que se pudiera hacer ese día. Entonces lo hemos cambiado. Vale, porque vamos a recordar que el día 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Era el día ideal para hacer este espectáculo, lo estabais montando para el día 12 de mayo, pero al final va a ser el día 5 de mayo, porque no podía ser el Día Mundial de Fibromialgia. ¿Y qué pasa el 5 de mayo? Que es el Día de la Madre. Pero eso no va a impedir que hagáis el espectáculo, que vaya mucha gente, porque yo creo que un buen regalo que se le puede hacer a una madre es ir al teatro a ver un espectáculo. O sea, que animamos a todo el mundo a que ese día vayan a verlo. Sí, sí. Es Jaleo, el nombre del... Sí, el título es Jaleo. El espectáculo flamenco solidario es Jaleo, 5 de mayo, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Por lo tanto... A las 12 y 10 y cuarto ya pueden estar fuera. Claro. Se pueden ir a comer. Exacto. Hay dos opciones. Quien quiere hacer comida, pues lo puede dejar hecho el día antes e irse tranquilamente a dar un paseo y ver el espectáculo. O yo propongo a las familiares de las madres que las inviten a comer a los restaurantes, que no tengan que hacer nada ellas. La lleváis al espectáculo, que es solidario y que mejor, que algo más bonito que ir con la familia a un acto solidario. Y luego, pues a comer fuera en restaurantes y que ella no haga nada, que descanse ese día. Además, hoy vamos a hablar de fibromialgia y fatiga crónica. Que hay que sensibilizar a todos los ciudadanos. Bueno, velar por la salud nuestra y la de los demás. Y ser solidarios para ayudar a que enfermedades complicadas como es esta, porque es una enfermedad invisible, pues que tenga más ayudas. ¿Verdad, Inma? Pues sí. Sí. Explícanos, porque luego ya volveremos al espectáculo a recordar datos y todo, pero explícanos qué es la fibromialgia o fatiga crónica. Bueno, la fatiga crónica está siempre cansada. Es una cadera. Es un síntoma muy claro. Un síntoma muy claro. Que hay gente que lo tiene y hay gente que no. Sí. La fibromialgia siempre tiene dolor. Sube y baja, unas veces más fuerte, otras veces menos, pero es cada día. Te duele todo. Estás muy cansada. Y es eso, la fibromialgia. Lo que pasa es que os hacen... No hay medicación, dan algo, pero medicación, medicación, ni cura tampoco hay. O sea, no hay... Claro, por eso yo decía que era invisible, bueno, que era complicada, porque os hacen pruebas. No se acaba de ver algo como para daros una medicación, pero claro... No se ve en radiografía, no. Ni en análisis tampoco. Ni en nada. Pero claro, el dolor está. Está ahí. Claro. Claro. Pues... ¿Y qué haces en la asociación entonces? La asociación tenemos una psicóloga, tenemos un fisio, tenemos una chica que nos da yoga y bueno, todas esas personas vienen todas las semanas, ¿no? Y eso nos hace estirar el cuerpo, hacer los ejercicios para que no nos duela tanto, porque tienes que descansar, pero también tienes que moverte. Si tú no haces ningún ejercicio y te quedas sentada en un sofá todo el día, que es lo que tienes ganas, pues evidentemente al final te quedarás en casa y no saldrás nunca más, porque es que no es bueno, está así. Para nadie y para nosotros menos todavía. Claro. O sea, hay que llegar a ese equilibrio de no porque te duela quedarte parada, porque eso me imagino que, claro, debilita los músculos, bueno, es como que hay que tenerlo en acción para que funcione bien. Si lo paramos el motor como un coche, lo que ocurre es que, pues no, luego es peor para movilizarnos. Yo me levanto por la mañana y digo, qué rollo, ni tengo ganas de levantarme, ni tengo ganas de hacer nada, ni tengo ganas de salir. Bueno, pues entonces yo me ducho y me voy si tengo que venir a un sitio o a otro, o tenemos una reunión, o tenemos que ir a la asociación, ahora que estamos vendiendo las entradas para esto, quedas con esta, con la otra, oye, que quiero cuantas entradas. Entonces vamos allá a la asociación y, bueno, ayer con toda la web que caía llevamos las entradas donde la asociación de vecinos, que la verdad es que nos está ayudando muchísimo. Y, bueno, había que llevarla y nos fuimos lloviendo y todo, como si no tuviéramos nada. Fíjate qué esfuerzo estáis haciendo. Y todo eso es un esfuerzo grande, ¿eh? Nadie lo sabe, nada más que la que lo tiene, la que no, piensa, bueno, pues si ha ido es porque podría, no, no es así. Es que te haces el esfuerzo de ir, te haces el esfuerzo de levantarte, te haces el esfuerzo de ir a pasear, te haces el esfuerzo de todo lo que vayas a hacer. Yo, mi hija vive en Barcelona y a veces pienso, y hasta allí, la Sagrada Familia, digo, partimos el camino, le digo a veces, o me voy, pero bueno, porque me obligo, porque tenga ganado. Y así en todo. Es vivir cada día con eso. Es complicado y por eso se necesitan cada vez más ayudas, que se investigue para llegar a... Lo que pasa es que las ayudas vienen de aquella manera. Claro. Pero se puede... Nos ayudan un poco, por ejemplo, la Caixa, sí que presentamos proyectos y a veces no, una vez al año así nos ayudan un poco. Y bueno, eso, por eso tiramos para adelante, entre eso y lo del ayuntamiento tiramos un poco y las cotas que pagamos, ¿no? Pero si no, cuando lo del COVID avisamos a todas las socias que no íbamos a cobrar, porque hicimos una reunión y yo pensé, digo, si no sabemos lo que va a durar esto, para qué queremos el dinero de nadie guardado. Digo, cuando se acabe todo esto, pues tuvimos no sé si dos meses o más, más quizás, que no nos dejaban ni sal al ayuntamiento porque no se podía. Entonces, claro, ahí perdimos gente que venían y perdimos nada. No teníamos ni un duro. Tuvimos que poner nosotros. O sea que... Y entonces ahí ya es como si empezara de nuevo la asociación. Claro. ¿Qué necesitaríais ahora? ¿Cómo podemos colaborar los ciudadanos para ayudar? Por ejemplo, como esto que estamos haciendo ahora. Ahora hemos hecho las fiestas solidarias porque es una manera de que, bueno, es poco dinero el que hay que aportar, pero claro, cuando viene mucha gente, el poco se hace mucho. O sea que se puede colaborar con cinco euros que se paga, que no es dinero. Hay quien no ha podido venir, entonces ha cogido la fila cero y bueno, a mí me gusta ver la sala con gente, pero si no la veremos mucha gente, de todas formas han aportado cada uno lo que ha podido. Vale, entonces, para el acto solidario, que es un espectáculo de flamenco, jaleo, quien quiera acudir, quien quiera ir al teatro, ¿dónde? ¿En qué teatro es? Es en la biblioteca Martín y Paul. Martín y Paul, vale, que nadie se confunda. Sí, Martín y Paul, frente del Cabrabo. Y bueno, es a las once de la mañana, a las doce y cuarto, así, o a las doce y diez, se habrá acabado. ¿Dónde pueden comprar las entradas, entonces, colaborar con ese dinerito? O en la asociación de vecinos, que nos está ayudando a venderlas, o en la asociación nuestra, que es Pasaje San Miguel número cinco. Creo que en los carteles que están por ahí puestos, no sé si por San Juan de Espíritas, pues está el teléfono, y si no lo digo ahora, y pueden llamarme antes, entonces vamos a la asociación y allí las vendemos. ¿Cinco euros has dicho? Cinco euros. ¿Quién no se puede permitir cinco euros? Y así estamos colaborando en esta causa. Pasamos un buen día, un día de la madre bonito y solidario. ¿Cuántas personas están colaborando en la asociación, Inma? ¿Colaborando de qué? Ayudando, o sea, estás tú como presidenta. Sí, están, a ver, está la, estoy yo, ya lo has dicho, está la tesorera, está la secretaria y están las tres vocales. Fíjate ahí, qué motor hay para tirar adelante. Sí, sí, la verdad es que todas ponen cada una lo que podemos. Lo que puede, claro que sí. ¿Y qué necesitaríais, qué recursos necesitaríais, que crees que sea viable por parte de la colaboración ciudadana? ¿Que haya más socios, que se pague un tanto? ¿Cómo funciona esto? Es que sabes qué pasa, que donde vivimos nosotros, yo lo que se está pagando ahora es tan poco, porque hace 20 o 23 años, cuando yo empecé, yo he pagado lo mismo que estoy pagando ahora. O sea, que se paga muy poco. Lo que pasa es que así viene gente que no puede, o sea, no podemos decir, vamos a subir y no, no porque la gente en vez de apuntarse más se borraría. Hay gente que no, que va bien, pero la mayoría de la gente que vive aquí, pues una es porque están jubilados, otra porque no lo están, otra porque tienen que pagar hipotecas. Quiero decir, cada uno sabe lo que tiene en su casa. Y entonces a lo mejor 22 euros que vale, o 24, venía el fisio cada tres meses, cada tres meses que se paga eso. No es dinero, pero claro, a lo mejor para algunas personas sí que lo es, si no le llega. Vale, serían 24 euros cada tres meses. Y al año 40 euros de socia. Vale. Está muy bien, está muy bien. Para todos los servicios que estáis ofreciendo. Que luego vienen a la psicóloga, pues lo mismo, tienen que pagar esa parte cada tres meses. Claro. ¿Y cómo surgió el montar una asociación de fibromialgia? Bueno, yo, cuando me detectaron que tenía fibromialgia, buscamos, bueno, mi hija me buscó un sitio y me buscó en un sitio en Las Cor. Ahí empecé y la delegada y la presidenta de Las Cor me cogieron como delegada de San Juan de Espí. Y ahí empezamos, ¿no? Tres o cuatro personas de las planas. Y más adelante el ayuntamiento me decían, la regidora y así, oye, ¿por qué no montas una asociación que tú ya se te da muy bien y tal? Total, que al final yo me daba un poco de cosa y al final la montamos. Y bueno, y aquí estamos todavía. Claro, y tú que lo estás padeciendo, pues qué mejor que sabes lo que está pasando, las necesidades que tenéis, las ayudas que se necesitan, ¿no? Con este yoga que decías antes, ¿no? Esa actividad que sabéis que a veces os cuesta moveros, pero que hay que hacer el esfuerzo para no quedaros quietos, que eso os perjudica a otros niveles. Claro, todas las personas que están ahí colaborando, todas tus compañeras, ¿también padecen fibromialgia? Algunas no, pero la mayoría sí. Vale, claro, quien no lo padece sabe lo que es y cuánto vale la pena el ayudar, ¿no? Sí, sí. Respecto al espectáculo que tenemos ahí en manos el 5 de mayo, la compañía es de Alejandro Cabrera, que tiene su reputación, o sea que va a valer mucho la pena. Sí, sí. Va a bailar alguien muy importante para ti, Inma. Cuéntalo, cuéntalo. Mi nieta, mi nieta. Que sé que... Muchas de las planas ya lo han visto, sí, sí, sí. Además lo hace muy bien. Todas. Muy bien. ¿Qué mensaje podríamos enviar a... ya no digo a San Joan de Spí, sino a que nos oiga, porque estamos en YouTube y nos oyen de muchos sitios. ¿Qué mensaje puedes dar, Inma, para animar a que vengan a ver este espectáculo? ¿Que lo vas a presentar tú? Bueno, mitad mi nieta, mi nieta otra que tengo. Bien. Que tengo tres. Y un nieto. Bien, sí, sí. Pues lo va a presentar ella y yo tendré que subir también en que no me guste, un poquito. Y también la alcaldesa de San Joan de Spí. Muy bien. Pues yo creo que le deis un buen aplauso cuando lo veáis en el escenario, porque dice, no me gusta a mí hablar en público. Y también te estás haciendo ese esfuerzo por la causa. O sea, que espero que todo... que vaya mucha gente que esté lleno y que además le deis un súper aplauso porque te lo mereces y estás haciendo ese esfuerzo de estar encima de un escenario que no es fácil. No, no. Para mí no. Entonces, ¿qué mensaje podrías dar para que se animen a venir a ver el espectáculo solidario de Flamenco? Porque se animen y vengan, porque igual más adelante volvemos a hacer una cena. También lo hacemos, ya lo hemos hecho otras veces. Y seguramente que les gustará, porque lo hacen muy bien. Sí, la verdad es que sí. Se llama jaleo. Jaleo. O sea, ahí se lo van a pasar bien seguro. Hay flamenco y temporáneo y bueno, hay una mezcla. Sí, sí, está chulo. Mira qué bien. Sí, sí, está bonito. Fíjate, si lo dice Inma que está bonito, es que está bonito. Que ella sabe de baile, que tiene la nieta ahí metida. Muy bien. Pues mira, antes de acabar, querría también recordaros cómo podemos contactaros, que nos esté escuchando y diga, bueno, voy a ver el espectáculo, pero me sabe a poco. Quiero colaborar más y quiero estar en esa asociación, pues porque tengo un familiar o porque me solidarizo o porque me pasa a mí. Y no sabía bien dónde acudir para tener un apoyo. Teléfono o, no sé, tienes redes sociales. ¿Cómo os podemos contactar? Te doy mi teléfono. 654-08-9460. Vamos a repetirlo por si no ha dado tiempo de apuntarlo. Corriendo por un boli, o bueno, ahora en los móviles, ahora es un sitio bueno también para apuntarlo, que todo el mundo tiene el móvil a mano. Vuelvelo a decir, Inma. 654-08-9460. Muy bien, pues Inma, preciado, muchísimas gracias por venir, por ser la presidenta de esta asociación, que es Fibro SPI, que llevas ahí como 20 años ya. Fíjate, la de Abor, que estás haciendo. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí a explicárnoslo, a presentarnos este súper espectáculo, que no nos vamos a perder nadie. Y nada, cualquier noticia que nos tengáis que dar, o de cambio en la asociación, o de novedades, pues tenéis las puertas abiertas aquí en Radio SPI. También voy a decir una cosita. Claro que sí, todo lo que quieras. También nos mandan del brogi, los médicos, a las señoras, para que se apunten, porque al final han visto que las de ejercicio, todo esto que hacemos y muchas cosas más, van mejor que tomar tantas pastillas. Entonces, al cabo de los años se van dando cuenta que sí, que hace falta las pastillas también, pero también hace falta moverse y no quedarse en casa. Exacto, pues hacen muy bien los médicos de enviarlas allá. O sea, que veo que ya os conocen y saben que pueden contar con vosotras. O sea, que bueno, esperemos que más gente conozca que existe esta asociación y podéis contar con ello, que es una gran labor y sabéis del tema, que estáis bien metidas. Fíjate, tú, 20 años que llevas y... 23, 23. 23, 23 y además que al padecerlo, pues estás bien metida. O sea, que ya una profesional tenemos aquí a Lima. Bueno, pues gracias y que vaya muy bien el espectáculo. Ya nos vemos allí. Venga, a ver, a ver, si te apunta. Y a tu nieta. Eso. Nos vemos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Gracias por ver el video.